Sí, perdón chicos que se me movió todo por acá, perdón, hoy estamos complicados. Fer, arrancá por favor vos con tu Skype viajero y contanos un poquito en qué lugar está. Ya te hemos hecho una presentación anteriormente. Hola Fer, bienvenido. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está mi vecino? ¿Qué haces Fer? Tanto tiempo, bienvenido. La verdad, la verdad, bueno, me alegro ahí estar en contacto y poder mostrarle un poco lo que es Las Vegas. Estamos, digamos que Las Vegas tiene un montón de lugares para conocer y el Belay yo creo que es uno de los casinos con más historia o uno de los más populares por la Fuente de Alcante. Así que, bueno, acá estamos. Fer, ¿puedes dar vuelta a la cámara? Sí. A ver. Sí puedo. Porque estamos como muy ansiosos por ver Las Vegas de día. A ver. ¿Ahí te dio vuelta o no? A ver, no sé, estamos viendo escenas de noche. Quiero volver a verte, por lo menos acá. Estábamos dando tiempo para dar vuelta a la cámara y por eso estábamos... ¡Ahí está! ¡Perfecto! Mirá lo que es eso. ¿Ese es el famoso Belay yo? Claro, este es el Belay yo. Acá en ese lago que se ve es donde se hacen las aguas danzantes. Durante el día se hacen cada una hora, así que no sé si vamos a tener suerte de verla. En la noche cada 15 minutos. Ojalá que sí. Allá al fondo se puede ver el Chisapala, conocido que hace muchas peleas, antes se hizo la Fórmula 1 ahí. Y esta sería como el Boulevard, la parte donde caminan los turistas, acá está la calle, las Vegas Boulevard, el street que le llaman. Y justo acá enfrente está el París. A ver. Mirá lo que es. ¡Guau! Divino. Las Vegas de día es tan bonita como de noche. Fer, yo te quería preguntar sobre esto que tienen Las Vegas, que recién lo hablábamos con los chicos, que dicen que es un lugar como de mucha diversión, porque la verdad que hay hoteles, hay show. ¿Qué hay de cierto en todo esto y hasta dónde es el descontrol? Porque dicen que es por ahí, algunos la mencionan como la ciudad del pecado. Bueno, sí, lo que tiene es que, obviamente, todo antes de la pandemia era una ciudad que decían que no dormía, ¿no? Porque salías de boliche en la noche y tenían los dayclubs o las fiestas en la piscina y a toda hora, en todo momento, hay un lugar para hacer algo, para divertirte y pasarla bien. Bien, aproximadamente Las Vegas tiene unos 2 millones, lo que es el gran Las Vegas, tiene unos 2 millones de habitantes y vienen 50 millones de turistas al año. Así que imaginate que la ciudad depende mucho del turismo y de mantenerlos contentos para que vuelvan. 50 millones. 50 millones de turistas al año. ¡Guau! ¿Y cómo es vivir en una ciudad tan turística, Fer, en la cual vos estás todo el tiempo pero siempre hay gente de todas las latitudes? ¿Te gusta? ¿Llega un momento en que te cansa? ¿Cómo se vive? Mirá, en realidad yo digo que son dos ciudades. Uno es lo que es la parte turística, el street y todo el mundo de esto. Y la gente que vive acá un poco evita venir acá. Si no trabajás en el rubro del turismo, lo evitas porque hay mucho tráfico, mucha cantidad de gente. Hoy se ve poca gente, ¿no? Por las restricciones que hay en la capacidad hotelera y por la pandemia y todo. Pero si no, esta vereda está siempre llena, permanentemente. Entonces uno el local lo evita. Yo no trabajo en lo que es el turismo, entonces uno solamente viene acá cuando recibe visita. Cuando viene algún amigo de allá y quieren venir, venimos. Entonces, fuera de lo que es el turismo, nos vamos a preparar muchas cosas en el tamaño. Tenemos un centro de esquí a 45 minutos y un lago a una hora. Entonces es una ciudad que yo disfruto mucho. Yo viví un año y medio en Los Ángeles y cuando me vine acá me enamoré y bueno, acá estoy y acá me quedaré. ¿Qué porcentaje? No sé si te podés caminar a algún otro lugar y nos podés mostrar algo que nos llame la atención desde Mendoza. Y mientras tanto te pregunto que vos decías que, bueno, que por la pandemia está mucho, está restringido. Por ejemplo, ¿qué pasa con los casinos? ¿Qué pasa con los hoteles? Digamos, ¿en qué porcentaje están restringidos y hasta dónde las fiestas, por ejemplo, que se ven en las piletas y demás? ¿Qué se puede hacer y qué no? Hoy la capacidad hotelera está al 50% y bueno, todo lo que es fiesta y todo está todo suspendido. No abren los boliches. Las fiestas en las piletas en realidad están, no hay como era antes que venían esos DJs populares y ponían música y se juntaban de gente. Están habilitadas las piletas y sí se pone música y todo, pero no se organizan fiestas. Eso está todo, como los recitales y todo, está todo prohibido. Y tienen como nosotros, perdón Fer, tienen como nosotros una fecha en la cual es el supuesta luz al final del túnel que digan, bueno, ahí vamos a poder, que los empresarios tengan un poquito de ilusión, de esperanza o no? No hay una fecha. Van avanzando poco a poco. Ahora se habilitaron todo lo que es eventos deportivos, que puede ir gente a la cancha hasta 2.500 personas. Entonces, de a poco van viendo. Gracias a Dios no han subido los tazos y bueno, este es el tomotón. Este es el último casino que se hizo, uno de los más modernos que tiene la ciudad. A verlo. A ver, ¿y cuántos pisos tiene? ¿Cuánto es de altura? La verdad que miento si te digo. Pero, pero... Pero unos 50, 60 pisos. ¿Ese edificio es todo para casino o no? ¿Todos los pisos? No. Este, la parte del frente, este, como política, es el hotel. Y allá al fondo se ve otro edificio que son residencias. Ese se llama el Mandarin Oriental y son gente que vive ahí. Pero, ¿cuántos casinos hay? Uno también se pone a pensar cómo hacen para competir, siendo tantos. Está bien, 50 millones de turistas tienen para repartir. Exacto, eso es lo que te iba a decir. Pero, ¿cuántos casinos hay, Fer? 50 millones de turistas. Mirá, acá en el street debe haber unos 40. Pero hay, por ejemplo, cerca de casa, hay casinos que son para la gente local. Donde encontrar los cines, para jugar al bowling, o sea, estar orientado a la gente local. Entonces, hay repartido por toda la ciudad. Para. Y ahí, cuando ha habido eventos importantes, no encontrás una sola habitación. No encontrás. Exactamente. Suben tres veces el precio y no encontrás. Año nuevo, por ejemplo, no, no encontrás nunca. Si quieren, entramos un poco. Espero que no se corte la señal. Ay, si podemos, sí. Sí, pero para, por lo que dijiste, entonces, el casino no es que vas y jugás, sino en el casino tenés otras cosas, según el casino que sea, y aparte te podés quedar a dormir. Sí, exacto, es un hotel también. Entonces, te podés quedar a dormir, pero a la vez, por más que no estés en el hotel, podés venir y jugar. Hay restaurantes, hay una pequeña barra. Y sí, cada casino como que está ambientado a algo y tiene sus propios restaurantes, su propio mall, todos los casinos tienen sus tiendas. ¿Puedés filmar en el casino? Tengo la sensación de que nos van a taclear en algún momento. Eh, no, no, no podés filmar las mesas de juego. Ah, bien, bien. Sí, podés filmar. Esto es un lugar de paseo. Ajá. Inclusive, por ejemplo, acá podés pasar con niños. Mientras no te detengas en una máquina, podés caminar. Ah, bien. Pero si te detenés en una máquina, cualquier persona mayor o menor de 21 se puede ir. Está bueno, onda exhibición. Este es una... Ajá. Un bar que se llama La Lier, que tiene tres pisos. Ah, pero mirá qué paquetería. Sí, qué. Este casino es muy lindo. Tiene ese color Las Vegas. Una de las últimas mías, Fer. ¿Cuánto te duró como argentino, como mendocino, el furor de llegar ahí y decir, quiero ir a los casinos? ¿Cuánto los conociste, jugaste, nunca te copó demasiado? ¿Cómo te pegó a vos llegar a ese lugar? No, mirá, yo soy... No me gusta el juego. Si no, no podés vivir en Las Vegas porque la tentación es mucha. O sea, tenés maquinitas de juego en los supermercados, en la gas station, cuando entras a apagar tenés maquinitas de juego. Entonces, no. Lo que sí me dura de la ciudad es esto, lo linda que es, no te dejas de sorprender. Yo ahora estoy caminando con ustedes, he venido un montón de veces acá y me encanta, me gusta, me trae. Me gusta traer a mis amigos cuando vienen acá para que conozcan, para mostrarles. Bueno, ya vamos a ir, Fernando. Ya vamos a ir para que nos lleves a pasear. Marce, seguí, seguí vos. Lo espero con un buen asado. Ay, qué rico. Que me ha encantado, me parece que ya tenemos que cerrar por el tiempo, estamos más que pasados, pero me ha encantado. Es más, volvería, les digo, porque bueno, nos quedó un poco corto este, porque la verdad que recorrer esto, por ahí podemos recorrer otro lugar también impactante. No sé, yo volvería. No sé qué dicen ustedes, pero... Aprobado. Ni se pregunta, re, estoy ahí, Marcela. Sí, bueno, vamos a planificar. No son solo los casinos, Las Vegas. Claro, pero bueno. Lago, montaña, es muy linda la ciudad. Fer, muchísimas gracias. Bueno, Fernando tiene una empresa constructora de electricidad, se dedica a colocar también paneles solares allá, le va muy bien. Ay, perdón, chicos, que... Ay, hoy estamos complicados con esto. No pasa nada. Le digo que pasó de todo en mi casa, después les cuento. Entonces, con toda la luz, así que estoy así como... Así que vamos a ver las Vegas para mostrar ese lugar. Y, Fernando, no sé si querés mandar un saludo para toda la gente acá de Mendoza. Sí, sí, por supuesto, bueno, a toda mi familia allá. Tengo familia en Junín, en San Martín, en Mendoza. A la familia de mi señora en Rivadavia. A la promoción 40 del Liceo Métrica General Espejo, que ellos tienen una organización solidaria, la XL40. Yo creo que, Marcelo, vos los acompañaste a un reparto en bicicleta en la Valle. Eso si la gente le hace like a la página de ellos de Facebook y los ayuda, yo participo con ellos y tienen muchas filas de ilusión. Así que, bueno, en general, a todos los amigos, a todos los mendocinos, se extraña y el que venga por acá, siempre hay un buen motivo para hacer un asado. Grande, Fer, muchas gracias. No, por favor, cuando quieras. Gracias, Fer, un abrazo grande. Dale, chau, chau. Ahí pasaba Fernando Sabadini desde Las Vegas. Gracias, Martín.